Hoy presentamos, Noob con Sniper Hola a todos como muy bien, yo soy Mike Conocente de Protonair Y bueno chicos, en el día de hoy vamos a tratar A tratar De ganar una partida con esta arma Con esta y con esta arma Ok, para, por si es que dicen Mike Conocente de Protonair usan mucho la Cap 40 No, no chicos, en realidad es con las dos Con esta y con esta Con esta clase vamos a tratar de jugar Y de ganar una partida Ok, una partida solamente Uff, vamos a ver Si podemos, si es que podemos Muy bien, si es que no podemos Pues la ganamos en otro episodio Pero de que la ganamos la tenemos que ganar Así que bueno chicos Espero les vaya a gustar muchísimo Y vamos para allá, ok, vamos a irnos Sincronizando, eso Y muy bien Yo Conocente de Protonair, chicos, soy muy Muy malo Así que espero y les vaya a gustar, ok Espero y les vaya a gustar Este grandioso gameplay Y se rían un poquito de mí La voy a subir a como sea A como me salga Ok, así la voy a subir Ok, le damos ahí Primera baja Venimos, le damos un poquito Porque creo que aquí Hay uno No, no hay nadie Y que venimos por acá Acabo de mirar A uno Ok, esperamos Ok, venimos por aquí Y vamos a ver si no está por acá No hay nadie Ok Ok, le dimos con Con esa cosita Yo no sabía que le iba a dar Pero le di Ok, esperamos Esperamos, esperamos Espera Que salga Se viene por aquí Sí Madre mía, madre mía Oh Oh, oh, oh Que le dimos Que le dimos Madre mía Michael ¿Qué haces ahí compañero? Madre mía Michael ¿Qué haces ahí compañero? Eso No No No, no, no Que le iba a dar con Con la otra cosita Madre mía En serio, eh En serio Pero bueno Vamos a ver aquí Eso Que la podamos ganar Vamos a ver si la podemos ganar Ok Que tener todas las posibilidades De ganar Eso Lo matamos ahí No le dimos con el francotirador Pero le dimos con el otro Ahí sale uno Pum En la cabeza No, 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 no Que le iba a meter el El nargadón, eh Que le iba a meter el nargadón Cuidado No viene nadie Así que nos venimos por aquí No tenemos a nadie Ni a nadie por allá Muy bien Ok Ok Le damos Está bien, bien, bien No, 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 no Es que con esa cosa Si fallas uno con el francotirador Ya Te mataron Te mataron Y mi hermana Ahí sigue hablando Sigue hablando mi hermanita Ya ustedes saben Ya ustedes saben No, 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 no No tenemos a nadie por ahí A nadie por allá Así que nos venimos aquí No, nadie Ok Entonces le vamos acá Bien Bien Nueve, siete Nueve, siete Ok Yéndole, dándole Ok Eso, eso, eso Ay, no puede ser No puede ser No, me mataron justamente Llevo al 19, eh Que me pueden remontar y todo Ok Le damos Eh, eh Eh, 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 eh No puede ser Pero en serio En serio Yo, yo le di una vez ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió, compañeros? Eso Muy bien Muy bien Ok Uy Uy, 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 uy ¿Dónde está? No puede ser Justamente me dio también Muy bien Vamos a seguirle A seguirle A seguirle En serio, eh En serio En serio, compañeros En serio Compañeros Ok, le damos Y cuidado Que aquí Había otro No, no, no Eso Que estaba ahí Que apenas lo vi No tengo Ay, madre mía ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ah, ok Que no tengo Es que como no tengo los cascos, chicos No puedo escuchar nada Absolutamente nada Muy bien Ok, le damos ahí Headshot Madre Oh, no No puede ser No puede ser Compañero Pero madre mía, eh Pero madre mía Es que Nos remontan Nos remontan Que morimos Y todo eso Madre mía Es que yo Con el francotirador En serio Soy malísimo Mal Malísimo Con los francotiradores Pero bueno Vamos a hacer un intento ¿Qué es a colar? ¿En serio? ¡No! ¡No! Justamente me dio Justamente en el cabús Pequeño me dio Ok ¡No! ¡No puede ser! ¡Fíjense! ¡Ay! No puede ser En serio, eh Así que Eso Para adentro Para adentro Para adentro Ok Eso Vamos, vamos, vamos Que Llegamos 16 16, 16, 16 ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Para qué se va el host? ¿Para qué se va el host? Compañeros ¿Pero para qué? ¿Para qué se va el host? ¿Por qué? Mientras no sea yo el host No, no, no Que no soy yo Ok Yo pensé que iba a ser yo Y yo dije No puede ser Yo no Así que Sigamos, sigamos por aquí Tienen un UAV No estoy seguro Que este es Ok Acaban de sacar No, madre mía Madre mía En serio, eh No estaba seguro Lo que acababan de sacar Pero era algo de UAV O no me acuerdo qué sería No 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 Ok Esperamos No No Ok Creo que vienen por acá No No viene nadie Ok Le damos No 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 Puede ser Me dio justamente Ok Vamos a seguirle Vamos a seguirle Eso Madre mía Madre mía En serio Ahí está Ahí está Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Vamos Cuidado Eso Eso Que no me dio Que no me alcanzó Cuidado Me vieron, eh Creo que me vieron Creo que me vieron No No puede ser No puede ser Pero le di una No, es que Es que Ay Madre mía En serio Llevamos cinco De diferencia Pero solamente Solamente la cinco Creo que di una Ahí Usar Esa metralleta Chicos Ustedes dirán Michael ¿Por qué no agarras esas? No No puedo No puedo Solamente era Era mi Mi Madre mía Mi francotirador Y mi pistolita Es lo único Si hubiera sido Es en serio Ok Nos matamos ahí Venimos Yo creo que sale por acá, eh Creo Creo No No salió ¿Pero qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Este No 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 Rápido 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 Michael Rápido Michael 949 Ok Nos regresamos Nadie Muy bien Nos regresamos por aquí Y Seisy Llevo un poquito de ventaja, pero no hay que Cantar victoria Porque de repente Se regresan los papeles Hacia Michael 949 No, no, no Me dio Se fijan que Tenía todos ahí ya Ok Veamos Muy bien, por acá creo que va a salir No estoy seguro, pero no iba a salir por ahí Madre mía, pero ya no estaba ahí Pero ya no estaba ahí Pero compañeros Si yo ya no estaba ahí Desde hace mucho Y mira, mira, vuelve a venir Que vuelve a venir Ok Pero vuelve a venir Ustedes dirán Madre mía ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y cómo me mató? Madre mía ¿Eh? Ah, que me vienen siguiendo todos Que ya me vienen siguiendo todos Que ya me vienen siguiendo todos ¿Puede ser? No 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 Que este quiere ganar Que este ya viene a tope No puede No puede ser No, no voy a decir nada No voy a decir nada Que me pueden ganar No puede ser Pero ¿Y esto es qué? ¿Ya? ¿En serio? Mira Es que Es que ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Eso Me voy a hacer con esta armita No 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 voy a perder No voy a perder Oh Ahí está Eso Esperamos No Oh Madre mía ¿En serio? 28 27 En serio Con francotirador No puedo creer Que hayamos ganado Nos faltaba creo que una baja Bueno Es que no se veía nuestra killcam Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este grandioso gameplay Y si es así Denle like Comenten y suscríbanse Y nos vemos Hasta lo que sea Mi próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video Como muy bien Yo soy Michael Y te recordaré Y hasta la siguiente Vamos en 3 En 2 En 1 Y ¡Bum! Más de esto Likes Comenten Y suscríbanse Madre mía 28 27 ¿En serio? No puede ser ¡Bum! ¡Bum!